Acción, 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 familia, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Familia, el tema de hoy, el tema de hoy, oye, ¿cuál es? Que no te voy a poner de una vez, óyeme, el tema es, ¿cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Búscalo en el diccionario. Es más, ¿no lo encontraste? Aquí te vamos a decir cuál es el propósito de la iglesia en la tierra. Aquí, en el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenidos positivos, constructivos y divertidos. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, familia, muchas, muchas bendiciones. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás ahí. Hoy, papá Dios tiene muchas, muchas cositas que decirte a ti, que decirme a mí, a través del tema que vamos a compartir el día de hoy. Gente buena, gente dura, gente de Dios. Ey, dame el amplio para que todo el mundo vea de quién es que estoy hablando. Está hablando de ti, está hablando de ti, de ti y de ti, para que se sepa, para que lo sepa. Y de mí, de mí, de mí. Familia, ¿cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? ¡Wow! ¡Ay, qué duro, qué duro! ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Hermano, ¿cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? ¡Ey, está duro eso! ¡Está duro, está duro! ¡Está duro, está duro! Bueno, pues, seguir la misión de Jesús, seguir el mensaje de Jesús. Yo creo que, así como a los discípulos los mandó, vayan y conviertan y bauticen a todo el mundo, pues, a nivel general es el propósito de la iglesia, seguir anunciando el reino de Dios, seguir hablándonos del amor de Dios, seguir recordándonos que hay un Dios que nos ama y que está esperándonos a nosotros. ¡Bendito sea Dios! ¡Wow! ¡Está buena la reponer! ¡Yo te lo voy a enseñar tres palabras! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres palabras! O en tres rangos, ser luz, defensores y proclamadores de la palabra. ¡Ay, mi madre! ¡Está bien! ¡Ey, está duro! ¡Está duro! Cuando no hacemos nada con ir a contar y a contar y no defender cuando se malinterprete o cuando... Familia, miren, algo clave, algo clave. Sí, 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 pero algo clave, algo clave, lo que Maciel dice, de... Por respecto a este asuntito, de que es muy chulo salir a hablar, salir a hablar, pero llega un momento donde también hay que defender lo que se está diciendo. Hay un momentico donde pasa... Maciel, ¿y cómo nosotros podemos defender eso que estamos diciendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa defensa? Hay algo que va de la mano, que es no avergonzante de ella, porque algo que nos diferencia a nuestros hermanos separados, como muchos le llaman, es eso. Ellos tienen las agallas de defender su fe, de limpiar su fe y de hacer llegar su mensaje, pero nosotros al momento tal, tú eres católico, y hacemos así como cuando nos recogemos. O ejemplo, en la iglesia nos llaman, que tenemos evangelización, que vengan, tú ves que un grupito va, otro no va, y nos avergonzamos, algunos, no todos, muchos se avergüenzan, porque lo que hacen es que se quedan y no salen a proclamarla como tal. Mira, yo creo, yo creo que una de las cosas, antes de pasar para acá, que nos hace falta como iglesia es la identidad, tener identidad de lo que de verdad nosotros somos, que va muy de la mano con eso que tú dices, o sea, yo a veces me identifico con lo que soy en algunos lugares, hay lugares donde ni siquiera, donde hago todo lo posible porque no se sepa que yo voy a la iglesia ni siquiera. Te voy a decir algo brevemente, justamente cuando yo venía hacia acá hoy, yo le paso por el frente a una iglesia que es evangélica, no sé en qué dominación, pero lo es, y venían unas personas detrás de mí, y ellos venían como corriendo a un hermano, como que tú eres muy de la calle, no sé qué, arrepientes, te conviertes, como en este tipo de cosas. Yo me he reído cuando ellos me dan el paso para que vaya un poco adelante, y ellos me preguntan, y yo lo dije con esa felicidad, y me dicen, tú que te estás riendo, tú eres cristiana, y le digo, yo soy católica, practicante de mi fe. Y yo no le quedo más de otra que como bajarle un dos, porque ellos ya iban como, de igual forma, a vasallarme con lo de ellos, iban para su templo, con sus biblias, como lo identifican. Pero yo me volteé muy orgullosa, que hasta el que estuvo de lado lo hacen. No, no, mira, hay un respeto, ya voy mi hermano, yo voy. Hay un respeto, hay un respeto cuando ellos saben, este no el tema, pero cuando ellos saben, que tú sabes, también. De lo que estamos hablando. Sí, te dan banda, te dan banda. Por ahí yo iba, de que yo no sé dónde ustedes están viendo, porque yo estoy viendo una realidad diferente, la iglesia. Yo estoy viendo mucha gente que está muy animada con su fe, y en dar a conocer a Jesucristo y a su santa iglesia. Oh, papá. No, me respondemos que tú tienes. Yo te hice una pregunta. No, porque te voy a decir algo. Esta es una frase típica. Hay de todo en la viña del Señor. No, no, todos lo sabemos. Pero también hay que resaltarlo. Pero yo quiero, ¿dónde están eso que tú estás diciendo? Bueno, hay una obra de evangelización que se está dando a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los medios, de las redes. Ahí tuve presente a la iglesia, pero muy, muy palpable. Y también hay que reconocer que en la iglesia el plan pastoral está activando lo que es la evangelización. Por lo menos mi parroquia se está viendo eso, y ya he sabido que también otra parroquia se está motivando, pero porque viene también... ¿Cómo está activo el plan de evangelización ahí en tu parroquia? Santa Mónica, ¿verdad? Santa Mónica. Santa Mónica, zona oriental. Sí, Santa Mónica. ¿Cómo tan activo? No, el párroco reúne las comunidades y nos organizamos para irnos un día de misión por un sector parroquial. Excelente, excelente. Gracias a Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? Ok. El propósito de la iglesia en la tierra te lo voy a decir como también lo dice el catecismo. Ay, así que me gusta. Así que me gusta. Cuando estos menores... Me gusta esa definición que tiene. ¿Saben qué o qué? Dice que la iglesia es sacramento de salvación de la humanidad o sacramento de salvación universal de la humanidad. O sea, para los que nosotros son los sacramentos, yo lo veo así. Para el mundo, la iglesia viene siendo el sacramento. Como la luz del mundo. Exacto. Entiende. Entonces, hay una palabra en la Sagrada Escritura que dice que Dios quiere, el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la iglesia es ese instrumento para la salvación de los hombres. Uf, te fuiste más que profundo. Familia, hay un llamado. Hay un llamado. Estamos llamados a hacer luz. Estamos llamados a proclamar. Pero también estamos llamados a que otras personas que no conocen de Dios lleguen a Dios. Amén. Lleguen a Dios. Sí, es muy bonito. Soy luz, estoy aquí, estoy allá. Pero tener ese compromiso como iglesia, que entonces ahí es que vamos con no quedarnos sentados dentro de la iglesia. Exacto. Hay que salir a buscar para que ese compromiso se cumpla y yo tengo que salir a buscar al que no conoce de Dios. Totalmente. Tengo que salir fuera de la iglesia. Esa es la misión. Porque el que llegó a la iglesia sabe que ahí puede encontrarse con Dios. Claro. En ese lugar puede encontrarse con Dios, con esa gente puede encontrar a Dios. Pero el que está afuera, yo creo que el llamado de la iglesia real es esto. También, o sea, también. ¿Ya yo me iba a parar? No, 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 no. ¿Cómo decir nada? ¿Ustedes lo dijeron? Agarra, 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 agarra. ¿Ustedes hacen algo? Sambaquero diría, no me dé contor. Yo ando con... El profeta vaquero, ¿eh? Ahí está. Dale, dale, dale. Bueno, yo los estoy escuchando y al mismo tiempo estoy pensando que en este tiempo, en esta era, está difícil ser todo eso que ustedes están diciendo. Ay, papá, me gusta, aterrizado. dice como que soy porque decirlo no es nada pero voy a hacerlo entonces otra cosa que también me llega a la mente es que a veces nosotros queremos que sea como que la iglesia caiga bien y lamentablemente servicio de nuevo queremos caer bien y les comento y les cuento y les informo que en este tiempo el número que usted ha llamado no está en servicio y las cosas como son está mal así que yo entiendo mucha gente que por cae bien hasta se olvidaron que son cristianos es un problema y eso está mal hay una manera de verlo cuando mencionas lo difícil y esto lo aprendí realmente de un santo que no recuerdo el apellido pero te lo pueden buscar como san joselito de de méxico de álvaro de la guerra cristiana que él dice que nunca como ahora es más fácil ser santo por eso pero por eso mismo por la dificultad que hay si dice la canción sí pero no pero si sabes por qué porque por ejemplo a san joselito justamente le exportaron la planta de los pies el cuerito todo por seis iglesias ahora no pasa es verdad pero ahora somos ahora no ni me voy a incluir ahora la iglesia tiene menos valor son menos guapos son menos guapos es verdad que no nos pasa eso por lo menos desde una parte de occidente porque en otro lado que lo están hablando de mi mundo de aquí lo que yo vivo pero una vigilia es un show para que la gente amaneca tal cual en la iglesia si yo no me lleno en la iglesia no puedo salir yo lo que no puedo estamos llenando siempre pero entonces ahora esto me dice de abelis está forzado se está forzando para ir a la iglesia se está forzando y mira lamentable el caso gracias a dios yo tengo la oportunidad de ir a muchos lugares a servir a servir no a mi parroquia solamente aunque mi parroquia no hay grupo de patronal juvenil no hay grupo de oración juvenil mi parroquia desapareció eso es un fenómeno un fenómeno no que he ido a muchas otras parroquias que tampoco existen por eso es un fenómeno tú me entiendes entonces eso en un momento le chocó a algunos líderes juveniles hay lo que lo que tú dijiste no es la verdad yo estoy diciendo lo que lo que yo estoy viviendo que aquí si hay bueno allá hay pero aquí no hay en mi parroquia no hay en la otra parroquia que está cerca tampoco hay no existe eso no hay patronal juvenil no hay grupo de oración juvenil no es el tema pero entonces lo que decía de abelis se está complicando el que la iglesia vaya a llenarse dentro del templo se está complicando voy a hablar de lo que vivo voy a hablar en mi parroquia hay adoración perpetua en el santísimo 24 horas ve a ver hay 500 personas en mi parroquia voy a ver cuántos adoradores hay 15 20 me entiendes está difícil eso es parte de la iglesia donde que se da la adoración perpetua en la parroquia en la iglesia en el templo y también va de la mano con lo que mencionó también la hermana de abelis que es el tema de que se quiere los valores del mundo traer a la iglesia entonces como para caer bien todo es como utilizar una herramienta no es que no se usen las herramientas de evangelización porque tenemos un ejemplo aquí ok verdad de que está con los jóvenes y lo entienden pero cuando tú intentas imitar o no decir ciertas cosas porque socialmente eso es un tema delicado entonces ahí estamos realmente contrario a la misión de la iglesia que también hay que hay que saber que la iglesia es madre y maestra si no te lo enseña la iglesia sea lo que la visión de 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 los cristianos sobre distintos temas lo vas a aprender de otra forma y distorsionado y peor y entonces tú vas a estar luchando con dos caminos estoy hablando de una persona que está caminando aprendiendo la no porque todo lo que vamos a la iglesia estamos en eso bueno estamos aprendiendo pero está clave eso que tú estás diciendo de que si no muriendo puede llevar una información errónea y dios mío va una pausa dios mío ya me está haciendo producción una pausa familia está bueno está bueno vamos a una pequeñita pausa al retorno volvemos con más en este espacio el giroscopio fue dame el tercer bloque hoy déjame concluir estamos los anuncios estamos aquí todavía también para los chiquitos sean bienvenidos todos al giroscopio al giroscopio tú me enseñaste a creer en ti y yo creo tú me enseñaste a confiar en ti y yo confío tú me enseñaste el camino a ti y yo te sigo sigo tus pasos sin mirar atrás y voy confiado pero veo escurecerse al cielo y ver que una tormenta fuerte se aproxima quiero ser fuerte pero tengo miedo que las olas hagan hundir mi barca aumenta más mi fe fuerte quiero ser y así permanecer en tu presencia 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 en tu presencia en tu presencia y así permanecer en tu presencia y así permanecer en tu presencia No aumenta más mi fe, no me amé de ti, fluyo Dios aquí con tu presencia. Creo en ti, creo en ti, Señor, pero aumenta, aumenta más mi fe. No aumenta más mi fe, no me amé de ti. Pero la verdad hay que decirlo. Volvemos para acá. Familia, si no nos llenamos, no podemos salir. Miren, iglesia, la iglesia de un tiempo para acá ha venido creyendo que es adentro del templo que tiene que estar. La iglesia, tú decías que tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Jesús en la Sagrada Escritura, en dos momentos, estaba dentro del templo, en dos momentos. Y en uno de los momentos fue a entrarle patá a los que estaban haciendo cosas cerca de la iglesia que no tenían que estar haciendo. En otro momento estaba chiquito, estaba chiquito y estaba predicándole a lo grande. ¿Ustedes me están entendiendo? Jesús estuvo fuera. La iglesia tiene que estar afuera buscando para entrar a la iglesia. Es el llamado de nosotros como iglesia. Es el llamado de nosotros como iglesia. Desde siempre, siempre. Lo que pasa es que no hemos acomodado tanto en los grupos del domingo, en los grupos del domingo, en el grupo del sábado, en el grupo del sábado, en el grupo del miércoles, el jueves, y no hemos quedado ahí. ¿Cuántas veces? Miren, nosotros, gloria a Dios por esto, nosotros vamos siempre a la cárcel, militante del Señor. Siempre vamos a la cárcel. Ustedes no se imaginan la poquititica gente, tan poquititica gente, que nos ha dicho a nosotros, hermanos, yo quiero acompañarlos. Nosotros queremos ir de misión con ustedes para la cárcel, para la cárcel de menores, que hay niños y niñas de 10, 11 años. Nosotros quisiéramos llevar un evangelio. No, no dicen nada, porque la iglesia se ha quedado huachochada dentro de la iglesia. Lamentable el caso. No le gusta salir. No le gusta coger trote. No le gusta que le pase lo que le pasó a San Joselito. ¿Me entendí? No es que no nos puede pasar. Es que nos está gustando tanto solamente visitar la Eucaristía, vivir en el grupo de oración, en el grupo juvenil, pero no salimos. Lo que yo recibí en ese grupo, no salgo a darlo. En mi parroquia pasó algo interesante respecto a esa línea. Y es que el padre había preparado diferentes grupos para salir a las misiones. Y el grupo más grande fue la pastoral infantil. Los niños eran los que fueron el grupo mayoritario. Es decir, que ahí se está mandando un mensaje. Que no tienen tanta conciencia ni tanto conocimiento como tú y como yo, que somos más adultos. Ya lo que implica. Sí, nosotros vamos a predicar. Oye, lo más chiquitito. ¿Tú me entiendes? Entonces, es muy importante nosotros entender realmente cuál es el propósito de nosotros como iglesia aquí en la tierra. No solamente hay enanos, no solamente está guardado. Tenemos que salir. Ser luz. ¿A dónde vamos a ser luz? ¿A dónde vamos a ser luz? En el mundo. ¡Ay! ¡Ay, en la parroquia! ¡Qué fácil! Sí, porque ahí es fácil. Y eso, el ser luz en la parroquia, nos hace tanto daño, que por eso es que cuando nosotros somos super luz en la parroquia, en la casa, ni mami ni papi van a la iglesia. Porque allá en la parroquia nosotros arreglamos sillas, nosotros llegamos temprano, a nosotros no hay que mandarnos, nosotros leemos la palabra, nosotros todos. Ah, pero en la casa, cuando mami dice, hay que fregar un plato. ¡Yo! Y le hablamos mal y no queremos soltar el teléfono, porque solamente hacemos luz en la iglesia, en la parroquia, en el templo. No estamos siendo luz afuera. Familia, el ser iglesia, el ser iglesia no es solamente ser cristiano adentro del templo. Estamos llamados a hacer luz fuera. Sobre todo. Sobre todo. Hacer luz en la escuela, en la universidad, en mi trabajo. Ahí es que yo tengo que ser iglesia. A motivar a que en mi trabajo se haga un momentico de oración. Vamos a orar aquí antes de empezar la jornada de trabajo. Vamos a eso, hermano. ¿Qué más elegir? También yo pienso, hay temas actuales que nosotros como iglesia debemos de dar respuesta. Por ejemplo, Isabel, que dice, se está atacando a través por el crecimiento del secularismo, el tema de la familia, el modelo tradicional de familia, y a veces como iglesia no lo defendemos. Es un tema que sale otro tema, por ejemplo, el tema del aborto, y nosotros no hablamos, no lo defendemos. Yo tengo que conocer la iglesia y como iglesia defender los valores que la iglesia promueve. Porque las creencias de la iglesia no, nosotros como iglesia creemos esto y nos paramos firmes ante esa situación. Porque a veces creemos, por eso que decía la hermana, de caerle bien a todo el mundo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero me quedo callado. Y si hay un llamado que tenemos todos los católicos, es que somos profetas para anunciar y denunciar. No, perdón, Marcial, que tú hablas ahora mismo. No hemos creído que ser iglesia es anunciar, 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 anunciar. También tenemos que denunciar. El asunto es que cuando alguno de nosotros denuncia, la iglesia se pone el sombrero, y lo digo por cosas que he vivido en el momento que he decidido denunciar, denunciar cosas. En un momento, en una canción, yo hice la pregunta que por qué tantos ministerios sin casarse por la iglesia, sin vivir el sacramento del matrimonio. Bueno, quisieron matarme, quisieron sacarme. Que llamen, que llamen, 809-685-4100. Miren los teléfonos ahí. No me corden así, no me corden, que me voy en una. Familia, ¿cómo es posible que en el momento que nos corresponde como cristianos denunciar lo que está mal, yo no puedo pararme en un altar, en un grupo de oración, a estar predicando del matrimonio sin estar casado por la iglesia? Imposible. O sea, imposible. ¿Cómo es posible que yo tenga que estar hablando a ti del sacramento? Vamos a comulgar, y yo no comulgo. Sí. O sea, tú hablas ahorita de la coherencia, de que tenemos que ir por... Oye, eso es rápido, muéntense, cortenme. Lo que pasa es que estamos... Es un desabogo, pero la gente sabe que es con amor. Con eso que dice, mire, hay algo que yo siento que está... Que el demonio está usando, muy sutil, y ningunos nos estamos dando cuenta. Y es el normalizar. ¡Puf! ¡Puf! No, porque eso es una canción, no, porque esto es un atuendo, no, porque es una blusita, no, porque esto no es nada. Señores, mírenme, el demonio está usando una maniobra tan, pero tan sutil, y está metido feo. Entonces, el tema de este asunto es que si tú sabes que eso está mal, no venga a querer y que a sujetar a Dios. Dios, ¿por qué tú sabes? Dios, ¿por qué no? ¿Por qué? Ah, ¿por qué Dios? Porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando, que está comiéndose a everybody, iglesia, comunidades, y todo, normalizar. Lo que está mal, está mal. Y en ese sentido, están los mismos temas que él hablaba. Tenemos el aborto, tenemos el modelo de familia. Ya la iglesia ha dado una posición ante esto, ya ha hecho comentarios, pero estamos tan normalizados que muchos salieron a decir que el papa dijo que aprobaba el matrimonio homosexual. Cuando la posición de la iglesia, la misma iglesia, cuando ya... Exacto, no porque el papa dijo que suena que lo abracen, pero él no te está hablando de eso, él te está hablando de lo que ya estaba... Se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado. ¿Y tú sabes dónde leyeron eso? En el periódico secular. Exacto. Bueno, fue ahí, tampoco fue en la noticia que publicó la iglesia. Ni siquiera ahí, ah, vimos, porque tú sabes que el amarillismo, ¿qué se llama eso? Y vamos a poner, ah, vamos, miren, el papa dijo esto, pero vamos a ponerlo así para llamar la atención. Sensacionalismo. Ah, sensacionalismo. Entonces ahí acaba la iglesia. Comencemos a comentar y ahí viene la parte donde nosotros tenemos que defender y tan básico como los mandamientos, por decirte algo, o tan básico como las primeras lecturas de la Biblia, ahí está. No puede opinar o puede decir, es eso, guíate de ahí, ya tenemos un modelo, ya tenemos una defensa de la vida, ya tenemos todo, es simplemente salir a defender eso y como dice ella, no normalizarlo. Claro, mira. Porque eso del matrimonio que tú dices, muchos tienen 10, 15 años y están sirviendo, pero no comulgan. ¿Qué es lo primero que uno debe decir? Es recibir a Cristo. Cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, ¿eso es lo mejor para un cristiano? Y tú dejas de perder la gracia de Dios por algo tan simple como un sacramento. Miren, todos los que estamos... Sí, tenemos una llamadita. Buenas noches. Bueno, bendiciones para ti, Cárlido. Y para todo el mundo, pida, malea, a todo el mundo. ¡No, no, 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 no! Para la gente de la Romana. Esto es la gente de la Romana, está bien, está bien. Madre. Sí, mi opinión es que la iglesia está para denunciar y anunciar y proclamar el evangelio. Pero también tenemos que tener preciente lo que no queremos salir a evangelizar. Que se nos va a pedir cuenta de aquellos que no hemos ayudado a entrar a la iglesia. Ahí, Dios mío, yo tengo un amigo que ahí diría, ¡Tituá! Tal cual. Porque es que no quieren. Porque ellos tienen ya lo que Dios les dijo. Y el mensaje de Mateo 28 fue a todos los que dicen, vayan, vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. Enseñenle lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos. O sea, también nos está diciendo que los llevemos a ser hijos de Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cierra ese versículo diciendo, y no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra. Ahora, familia, familia, no fue a dos gente que papá Dios le dijo eso. Fue a todos. Dice, vayan, vayan. Familia, ¿cómo es posible? Aquí vino Bad Bunny, ¿qué se llama el artista? Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, 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 ay. Yo me sentí tan triste cuando vi la foto de todos los muchachitos de grupos juveniles donde yo he ido a predicar. En el concierto. Murado, fue el que vinieron los otros días. Murango, marango. Morango. Morango, morango. Eso no lo conozco. Yo tampoco, o sea, yo, vino fulano, yo no sabía quién era ese muchachito. Pero se llena. Se llenó de cristiano. Pero miren. Se llenó de cristiano. De la gente de nosotros. Porque mucha gente que yo conozco estaba ahí. A qué hora es el concierto, a qué hora termina. Pero tenemos una vigilia, 24 horas no, la delincuencia. Padre, póngala hasta la 10, que la delincuencia nos está matando. Y los grupos juveniles que se acaban a las 7, los grupos juveniles que se acaban de 5 a 7, que los papás están a las 6.58 llamando. Que por qué el niño no le va. Andemelo, muchacho. Ese es otra doña. Murado, ¿qué llama el tipo? Sí, morado viene. Vino el artista Murado, que vi, que eran en pijama, que estaban yendo. Ah, ya. Tú viste que se hizo virar eso. En pijama, que lo feligrece el público, el pueblo de Dios. Y te invitan a limpiar a la parroquia y tú no quieres ir, porque no te quieren ver, di que es con calicito. Mira. Señor, el propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia es uno. Y debemos de tenerlo claro como cristianos. Oye. Debemos de tener claro el propósito de nosotros en la fe. Dale, Ege. Todo eso que están comentando, le voy a recordar una palabra de Jesús que dice, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíen más trabajadores a su mies. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo, los retos que tiene la iglesia. Yo podría decir también la crisis. Y la invitación del día de hoy es, ¿qué podemos hacer? Yo voy a poner eso que tú estás diciendo ahora, con el cortecito que tú dijiste ahorita antes de la pausa. Justamente, justamente, qué chulo. Qué chulo. Oye, mi parroquia, aquí está bacanísimo esto. Y aquí está todo el mundo sirviendo. Ahora la mía es mucha. Es que tú me estás hablando de la sociedad y del mundo. No, no, estamos hablando de la iglesia. No, porque espérate. Si tú me dices. No, no, yo te estoy diciendo, te estoy diciendo una realidad. Mira, hay una llamada, así que, no, no, yo te voy a decir a ti ahora, no te preocupes. ¿Su nombre es de dónde llamar? Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Escúchenos por el teléfono, baja el televisor. Oye, pasame el control ahí para bajar el televisor. Sí, que es muy importante. ¿Aló? Sí, escúchenos por el teléfono. Buenas noches, déjeme bajar el televisor desde aquí. Bajar un poquito allá. El televisor. La pila, la pila. La tecnología ha avanzado mucho. Sí, bajar un ching el televisor. Que estas pilas están como más. Se baja. La tecnología. Sí, la escuchamos. Aló. No baja, María ahí. Ah, pues la escuchamos. Sí, baja, déjeme. La escuchamos, la escuchamos. Me estoy llamando para felicitarlo. Amén. De verdad, de corazón lo felicito. El tema de la iglesia. El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que nosotros cambiemos de verdad, que seamos cristianos de verdad, que seamos luz. Para no mirar a los que están en tinieblas, afuera. Para que evangelicemos de nosotros los narcos. Podemos evangelizar a los paganos que están afuera. Con nuestros testimonios. Porque si no somos luz, si no damos testimonio, nadie se va a convertir. Es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos acompaña, nos ilumina. Y pone palabra y luz en nosotros. Para que nosotros agarriemos a los demás. Iluminemos a los demás. Cuando el mundo pagano vea que nosotros cambiamos, que somos diferentes, que amamos, que perdonamos, ellos se van a envidiar y van a hacer lo mismo. Pero lo que sucede es que nosotros muchas veces, estamos en la iglesia, yo me cuento también, y no somos luz, no damos luz. La madre a veces nos evangelizamos a los hijos con nuestra conducta, con la luz. Entonces, ¿cómo van a cambiar? Pero tenemos que hacer mi propósito. Porque con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo nos vamos a lograr. Porque es difícil, pero no imposible. La iglesia es madre. No alimenta. Como una madre alimenta a los hijos con su seno. Así la iglesia no alimenta a nosotros con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Si nos alimentamos con su cuerpo, con su sangre y el Espíritu Santo, vamos a evangelizar el mundo con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Yo lo felicito a ustedes, de verdad. Y lo animo a seguir ese camino que ustedes dan. Gracias. Porque ustedes son luz para los jóvenes. La conducta de un pecado va a atraer muchos jóvenes a la iglesia. Dios lo bendiga, Dios le dé salud. Dios lo ilumine y Dios lo llene del Espíritu Santo para que ustedes nunca, nunca, nunca dejen ese camino. Bendito sea Dios, gracias, madre querida, por esas palabras. La iglesia es madre. La iglesia ama. La iglesia alimenta. Cría. Educa. ¡Guau! ¡Guau! Poderoso. Familia, Dios mío. Yo no voy a ir a pausa, Dios mío. ¿Es verdad? Ay, concha. Mira, mira, mira. No, no, no te preocupes. ¡Qué tal, Rafael! ¡Tengo un gol! La iglesia ama, la iglesia ama, tranquilo. Vamos a una pequeñita pausa, el retorno volvemos. Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Vamos con más, venimos con más, tenemos visitas, tenemos unos cuantos avisos que van a ayudar a tu crecimiento en la fe. Así que, no te muevas. Darwin, ya sí, ya sí, vamos a pasar. ¡Gracias! con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio de oración contenidos positivos constructivo y divertido esto para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos con la palma y no la palma de herrera familia cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra hablamos de formarnos hablamos de ser luz hablamos de compartir un mensaje de dios y una de las bendiciones más gratas que tiene nuestra iglesia es esos encuentros donde nosotros recibimos ese mensaje de dios hoy nos acompaña un parte de una comunidad muy activa dentro de nuestra iglesia católica que son nuestros amigos hermanos las pandillas de la amistad pandillistas como están ustedes chicas que tal todo bien gracias a dios y tú yo siempre estoy bien gracias a papá dios feliz princesa cómo estás miren estas niñas hace poquito han vivido uno de estos encuentros retiros organizados por por esta hermosa comunidad y vienen a decirnos que le dijo dios en este fin de semana yo entiendo que ya conocemos un poco la dinámica de pandillas de la amistad es un movimiento católico en el que niños evangelizan a otros niños entre 10 y 14 años tenemos aquí a una gran asesora también y sacna que ha estado desde pequeñita y en la justamente voz de ella queremos escuchar desde que vivió su primer retiro hasta ahora que ha hecho el movimiento pandilla de la amistad en su vida bueno yo viví pandillas en el 2016 y honestamente yo siempre digo que el retiro no lo es todo porque clave porque honestamente yo no si tú me preguntas cinco cosas que yo hice en el retiro cuando yo lo viví yo no me acuerdo ahora pero el retiro si te ayudó a motivarte a quedarme ahí va algo vi porque mírame dónde estás algo vi y sigue sirviendo y sigo viendo fin de semana tras fin de semana como esas niñas salen con eso como entran que llegan que quieren irse para su casa que no quieren estar ahí que porque tú me estás hablando y se van con luz se van siendo luz siendo como que tú ves un poquito de jesús en cada una de ellas y tú dices como que si pudiéramos hacer eso todos los días si pudiéramos llevar ese mensaje todos los días como fuera el mundo como fuera la niñez de cada niño y yo digo eso y yo pandilla siempre es una parte importante de mí rafael lo sabe que desde que me conoció ha sido como este poloche puesto y yo digo como es la oportunidad de conocer a un amigo de que ellas o ellos porque no solamente son niñas entramos al retiro de niños de que ellos puedan conocer a ese amigo a esa persona que siempre está con ellos que sobre todo es como pero mira esa cámara es tuya esa es la tuya esa es la tuya yo sé tú eres mía tranquilo mírame la cámara y para que dame dame ponchala ahí mira todo si tu mamá tu mamá te está mirando si yo sé yo sé compañía nosotros hemos logrado ver un cambio en la vida de los niños ver una ver luz en sus ojos en sus corazones y también ver cómo esa luz se transmite a sus familias ver cómo esas esa luz se transmite a sus escuelas que hacen el retiro y hacen el retiro y a los tres días te preguntan cuando hay otro porque yo quiero que mis amigos del colegio yo yo he ido a centros educativos a predicar y allá me encuentro un niño de los míos amiguita qué chévere qué chévere qué chévere y eso que tú estás diciendo me lo dice pero dice un militante mira eso que tú y yo sabemos yo quisiera que todos lo sepan aquí y qué bonito porque es una pasión que viene desde este movimiento una pasión compartida de lo que yo vivo quiero compartirlo quiero compartirlo mira princesa yo también quiero irte aquí tú sabes que estoy volando aquí en televisión dime qué te ha dicho dios en este caminar con tus hermanitos de la pandilla de la amistad yo hice el retiro en 2022 yo tenía como 10 años en ese momento y yo desde pequeñita y mi mamá siempre me llevaba a la iglesia y de todo pero yo no siempre le pone mucha atención porque hace entonces yo hice el retiro yo llegué emocionado porque mi hermano también es en retiro él es asesor entonces yo llegué al retiro emocionada que yo iba a vivir esto que yo iba a lo otro yo estaba que todo esto yo llegué a la parroquia y estábamos en la casa del retiro y yo trabajé yo estaba muchas veces yo este mírame mírame ya mírame ya ese para que tú así para que te vean en tu casa para que sepan sí sí ahí entonces yo viví el retiro y yo salí de ahí que yo no me quería ir yo no me quería y yo quería de que mami nos podemos quedar un chismán un chismán eso no es nada después vamos para la casa entonces recientemente también se vivió un retiro de niñas en el que yo serví eso fue muy interesante el proceso porque a mí me tocaba dar una charla entonces yo practicando yo haciendo la diapositiva fue un proceso guau que uno se queda bendito sea dios por este mira es algo es algo hermoso dentro del caminar en la fe oigan esto oigan esto familia dios nos da la oportunidad de de acercarnos de conocerle pero no para quedarnos en el mismo lugar no sé si acaban de escuchar el testimonio de nuestra hermanita diciendo que ella vivió el retiro 2022 y ahora recientemente para la gloria de nuestro señor jesucristo ya estaba sirviendo ya estaba compartiendo de lo aprendido de lo vivido en el caminar en conjunto con cada uno de los hermanitos y hermanitas dentro del movimiento de los pandillistas de la amistad de las pandillas de la amistad familia dios no te quiere en el mismo lugar dios te quiere creciendo avanzando y aquí hay un testimonio vivo 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 de que dios te llamó para más no solamente para recibir recibir y quedarte sentado que bonito es poder escuchar un testimonio de una personita jovencita que ya no solamente está visitando los fines de semana sino que ya para la gloria de nuestro señor jesucristo está compartiendo vivencias y ayudando a más personas acercarse a jesús que bonito poder escuchar esto que bonito es ser parte de y quiero decir algo que es uno de los movimientos que yo más admiro y respeto dentro de nuestra fe católica si tenemos justamente el retiro de niños este fin de semana 25 26 y 27 de octubre niños de 10 a 14 años va a ser realmente toda una experiencia en donde el espíritu santo se va a seguir derramando y a dónde va a ser ese fijufa nuestra casa para nuestra mente que se sepa mire y a como perece perece sí porque es muy bonito llegué yo a como él a como él nosotros tenemos un precio con todo incluido el transporte la comida las meriendas todo el material que se les va a ofertar cuatro mil pesos pero de todas formas también ayudamos a aquellas familias que tienen algún tipo de situación y que no pueden por ejemplo cubrir todo lo que es la ficha del pandillista nuevo algo algo importante también que me gustaría puntualizar es lo siguiente nosotros como pandillas de la amistad somos iglesia en salida ellos tienen la experiencia justamente de ir a batalles de compartir por ejemplo con niños pobres con niños que tienen por ejemplo pérdida de sus padres con familias en dificultad entonces las experiencias que ellos viven a través del retiro y su propia vida comunitaria ellos la extrapolan ese gozo esa experiencia con el espíritu santo ellos la comparten con otros niños que no han sido hasta cierto punto tan afortunados y que de alguna forma están distanciados de esa vida íntima con jesús su mejor amigo exacto familia qué bonito esto que acabamos de escuchar forma parte de esta historia y te digo que es uno de los movimientos que más me gusta porque porque los padres las madres están presentes caminan es uno es uno de los pocos movimientos que no sé que cuando me toca ir a predicar justamente a los encuentros veo muchos padres con muchas madres eso me hace sentir muy bien y también hace sentir a los niños que no están solos que no están solos familia me están mandando tenemos que orar verdad dame piano pero pongo un afiche citó ahí porque este fin de semana tenemos jesus is my rob aquí en santo domingo allá arriba producción si pueden ponerme a que no está allá arriba ok ok entonces este fin de semana dios primero tenemos jesus is my rob en la casa de la anunciación a partir de las seis de la tarde esa información se mandó temprano pero no llegó también tenemos una cenita déjenme anunciarla por aquí también tenemos gran noche de gala cena de gala profundo para nuestro legado de las alas de cristo esta es una fundación que trabaja con esos niños que necesitan de un de una operación de una atención médica y esta fundación alas de cristal ayuda a que esos niños puedan tener esa operación si no tienen su seguro así que familia vamos por más vamos por más esto se seguirá anunciando más adelante también aquí en el espacio del giroscopio familia yo quisiera que los muchachones también entre vamos a ponernos de pie para nosotros cerrar este momentito como manda como manda como familia como hermandad donde está rafa macielita eso ponte por aquí maciela y brúzale por delante a todo el mundo ahí no le pares tú eres de la jefa eso familia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo bendito sea dios y gracias gracias jesus amado por por esta oportunidad que nos da de como familia poder hablar y vivir de lo que tú nos permites dentro de esa hermosa comunidad llamada iglesia y eso somos todo bendito dios por eso queremos pedirte que que envíes tu espíritu santo sobre nosotros y nos dé la oportunidad bendito dios de poder compartir todo lo que vivimos dentro con el que está afuera poder hacer vida en nuestra vida esa palabra que nos dice vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones danos la gracia bendito dios de tener ese celo por el evangelio danos la gracia bendito dios de poder ser luz donde quiera que nos encontremos y más que nada bendito dios que como iglesia podamos pasar a ser comunidad y que con ese amor que nos tenemos los unos a los otros los demás puedan verte a ti reflejado todo esto bendito dios de lo queremos presentar presentarte nuestros jóvenes presentarte cada comunidad pastoral juvenil los grupos de oración nuestra renovación presentarte las pandillitas la gente de onda bendito dios ponerlos a todos en tus manos para que tú sigas dirigiendo bendito dios y llevando donde haga falta todo esto jesús amado te lo queremos pedir te lo queremos presentar bajo la intercesión de maría santísima a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos nos cubrimos con la sangre poderosa de cristo y recibimos su paso en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén familia hasta aquí hasta aquí hay el tiempo de televisión rafa vamos a hacer la parte 2 parte 2 de este tema falta falta tela por cortar familia muchas bendiciones gracias por ser parte de nosotros muchas 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 bendiciones ya vamos allá digan adiós arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que ayer sean bienvenidos todos al irón no